La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una nueva nota de prensa donde aseguran que mantienen la alerta 4 de salud por COVID-19 para el país. La misiva asegura que los medios nicaragüenses informaron sobre el aumento de los casos de COVID-19. Es por esto que la Embajada insta a los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua a permanecer atentos y seguir las pautas de salud pública para evitar el riesgo de infección, que incluyen el uso de mascarilla. El lavado constante de manos, mantenerse a seis pies de distancia, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados, vacunarse cuando esté disponible y quedarse en casa si se puede. Agregan que el gobierno de Nicaragua está ofreciendo algunas oportunidades de vacunación a los residentes de Nicaragua, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos en Nicaragua. Continuarán dando prioridad a las personas que se encuentren en los grupos de edades apropiados o en riesgos de enfermedades graves. El comprobante de residencia consiste en su cédula nicaragüense. Y para obtener más información, la Embajada llama a comunicarse con las autoridades sanitarias locales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.